¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado al derecho civil. De forma específica, te voy a hablar de los parámetros que se usan para calcular el pago en el caso de daño moral. Así que, ¡comenzamos! Recordemos, como vimos ya en un video previo, que el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico o en la consideración que tenga de sí mismo. Esto de conformidad con lo que nos indica el Código Civil Federal. Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrentan los juzgadores al momento de resolver un proceso en donde se determine la procedencia del reclamo de una indemnización por daño moral es determinar el monto que se deba pagar al afectado. Al respecto, el propio Código da algunas pautas. En el artículo 1916 del Código Civil Federal se establecen cuatro consideraciones que debe tener el juzgador al momento de resolver en relación a una indemnización por daño moral, los cuales son 1. Los derechos lesionados, 2. El grado de responsabilidad, 3. La situación económica del responsable y de la víctima y 4. Las demás circunstancias del caso. Es necesario mencionar que el juzgador no sólo debe atender a lo que se conoce como lucro cesante, el cual usualmente se toma como parámetro de reparación en aquellos casos en los que se busca una reparación de daño moral por muerte de una persona, el que consiste en determinar el ingreso por la expectativa debida, sino que es necesario que el juzgador considere los cuatro puntos anteriores como un conjunto. Vamos a ver un ejemplo. Fernanda, al usar una crema facial de una empresa multinacional, se percata que ésta le causa una lesión en su rostro, apareciéndole una mancha que luego de hablar con su dermatólogo le indica que es una consecuencia de su crema que ha utilizado y que para retirar la lesión requiere de varias cirugías, ante lo cual decide demandar a la empresa que creó la crema ya que no tiene ningún tipo de etiqueta que advierta de un posible efecto secundario. En este caso se debe considerar que la lesión es en una zona corporal visible, también debe considerarse los ingresos que recibe la empresa, los ingresos de Fernanda y un caso particular es que si ella tuviera una profesión en la que se requiere de su imagen, es decir, que ella fuere modelo o actriz, es una circunstancia especial del caso que debe considerar el juzgador dentro del cálculo del monto indemnizatorio, así también como las cirugías, cuidados y molestias que tendrá la afectada. Déjame en los comentarios qué pruebas ofrecerías tú en este tipo de proceso. Y bueno, por este vídeo sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo vídeo.